Hola a todos y vamos a hablar de nuestro tinte rubio que en sí no cumple la función de teñir sino que decolora. Al igual que nuestra gama de tintes de pestañas y cejas está testado dermatológico y oftalmológicamente y además se formula en nuestro laboratorio propio en Barcelona. Solamente se debe utilizar en la decoloración de la ceja dejando actuar de un parámetro de 5 a 8 minutos pero se puede llegar hasta los 15 minutos de exposición. Para su correcta actuación se debe mezclar siempre con la solución especial tinte en crema recordando que siempre es 50 50 de cada uno de los productos. Una vez transcurrido el tiempo de exposición retiraremos con abundante agua y continuaremos con la aplicación del tinte elegido.